Se fue de casa sin avisar, nadie lo notó hasta después De que pasó poco más de un mes, cuando lo empezaron a extrañar La melancolía invadió, aquella casa donde alguna vez hubo color Las fotos sepias van a ser, vestigios de un lugar mejor Todos están tristes en la casa de Anselmo, no quieren saber nada de lo que está por venir Muchos ni saben a quien echarle la culpa Todos están pasmados en la casa de Anselmo, vuelven al pasado para poder Se van a ir, pero no entienden que la realidad es una Se fue de casa sin avisar, nadie se ha preguntado por qué Tal vez porque se niegan a ver, la obviedad de que no volverán Sienten un vacío que en verdad, es una ilusión disfrazada de maldición Las copas ahora serán, solo una vana distracción Todos están tristes en la casa de Anselmo, no quieren saber nada de lo que está por venir Muchos ni saben a quien echarle la culpa Todos están pasmados en la casa de Anselmo, vuelven al pasado para poderse evadir Pero no entienden que la realidad es esta Las paredes y los techos se van a resquebrajar Pero dicen que la casa resurgirá No entienden que la verdad, es una ilusión disfrazada de maldición Todos están muertos en la casa de Anselmo Pero sus hijos ahora son los dueños del lugar Y ellos entienden que la realidad es esta